Bienvenidos Universos, Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Identificar nuestras heridas nunca fue tan fácil con la guía de Edgar Martínez Zendejas, psicoterapeuta. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da mucho gusto que estén conmigo en este Universo en donde tenemos la intención de encontrar herramientas para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos a través de visitar justamente el universo de nuestros invitados. Y el día de hoy me acompaña una persona que ha sido parte de mi vida durante, pues yo creo que como el último año porque es mi terapeuta además y es un experto en lo que es la mente humana, el corazón humano, las emociones y él es Edgar Martínez Zendejas. Edgar, ¿cómo estás? Bien, bien Marta, muy contento y muy honrado, me siento de haber recibido tu invitación. Muchas gracias, espero poder aportar a tu universo y al universo de los demás, aunque sea un granito de arena. Muchas gracias, muy contento. Pues seguro lo vas a hacer, seguro. Bueno, quiero contarles que él es licenciado en Sociología y Psicología, es psicoterapeuta corporal integrativo en biodinámica y también es psicoterapeuta gestal con un enfoque sistémico de pareja y familia. Además es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Corporal y es mi terapeuta. Todos los jueves de cada 15 días nos encontramos él y yo en esta misma situación porque hacemos la terapia por Zoom, cosa que ya es nuevo en la vida. No nos conocemos a nivel personal, pero íntimamente nos conocemos profundamente. Edgar, dime una cosa, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Uy, fíjate que se va a remontar a la historia, a la prehistoria. Me voy a remontar para allá. Fíjate que desde muy chico, Marta, me inquietó saber por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. Yo vengo de una familia en la que mis padres estuvieron separados más o menos cuando yo tenía 13 años. Pero desde que tengo memoria, o sea, bueno, ahí fundamentalmente empezó como mucho más fuerte este ruido de por qué pasa esto, por qué las personas se pelean, por qué, bueno, mi papá tenía problemas de alcoholismo, era ahora sí que como en la canción Borracho, Parandero y Jugador, ¿no? Este, y bueno, mi mamá pues se vivía también triste, constantemente deprimida, en fin, ¿no? Entonces yo me sorprendía y por supuesto que me dolía vivir esas experiencias. Entonces siempre tuve como esta cosquillita, ¿sabes, Marta? De ver por qué hacemos lo que hacemos. Posteriormente, bueno, al salir de la prepa, yo estaba, pues bueno, con esa inquietud y decidí entrar a estudiar psicología en ese momento, pero te diría que deserté muy pronto porque empezaba estudiando bases anatómicas de la conducta. Entonces veía puro cuerpo, pura función estadística y había una parte en mí que no se sentía tan a gusto. De allí entonces dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Por qué no me puedo quedar con esto? Digo, fue un proceso evidentemente de varios años y durante ese momento dije, no, sociología ahora no quiero entender al individuo, quiero entender a los grupos de personas, ¿por qué funcionamos como funcionamos? Y entonces allí, recuerdo el libro de un sociólogo francés que se llamaba Alain Touraine, que tenía un libro que me impactó mucho, que decía, ¿podremos vivir juntos? Ese era el título, una pregunta, ¿podremos vivir juntos? ¡Qué fuerte pregunta! Sí, totalmente. Y entonces para mí fue, ah, caramba, ¿podremos realmente? ¿Será posible para los seres humanos poder convivir de manera equilibrada, en armonía? Y bueno, me seguí con la carrera, la amé, la disfruté. Saliendo de allí me fui a trabajar en ONG, después anduve en el ambiente de lo social, de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, incluso por un buen tiempo. Y me daba yo cuenta que constantemente había, en mí esta duda, ¿se podrá, podremos vivir juntos los seres humanos? ¿Podremos construir algo diferente? Y pues bueno, después de un tiempo y de muchas decepciones en esos ámbitos, salí tan mal de repente de esos ámbitos, sintiéndome realmente en una depresión, de hecho profunda, y me pude encontrar nuevamente entonces con la psicología, y entonces retomé los estudios en psicología, porque dije, ahora, ¿qué me está pasando a mí dentro? Antes lo veía hacia afuera, ahora, ¿qué me está pasando a mí? Entonces por ahí fue donde surgió toda esta parte que me llevó, pues bueno, al conocimiento de los grupos sociales, al conocimiento del individuo, y desde ahí te diré que tengo más de 15 años en esto, bueno, dedicándome profesionalmente, los estudios desde antes, a esta parte que es inmensa y que es maravillosa, que es el cerebro, las emociones humanas y las interrelaciones con los demás. Y ya que tú hablas de que tú vienes de una familia de padres divorciados, de que trabajaste con este libro, que me encanta la frase, de Podemos Vivir Juntos, ¿se puede vivir juntos en pareja realmente? Porque tú también eres un experto en pareja, Edgar, entonces yo quisiera preguntarte, ¿se va, se puede? ¿O es esta parte donde ya está en nuestro destino tener relaciones cortas, no tan largas como antes? ¿Es mejor ahora que antes? ¿O uno tiene que quedarse en la relación porque así va? ¿Por qué es tan complejo tener una relación de pareja en estos momentos? Fíjate que es una gran pregunta la que haces, y que yo creo que en muchos momentos de nuestra vida nos la vamos haciendo. Y el hecho es que, a ver, vivir juntos depende cómo. Es decir, si nosotros traemos un bagaje de repente, yo te platicaba ahorita un poco de esta relación con mis padres, en las que yo no tuve un espejeo suficiente de cómo se construía una pareja, pues evidentemente yo me fui a la parte romántica inicialmente, de decir, sí, el amor para siempre, a lo mejor a mí no me tocó de Príncipe Azul, pero sí de Princesa Rosa, ¿verdad? Claro, contigo todo, eres mi media naranja, en fin, todas estas historias que nos contamos, y que además, bueno, también en muchos lados nos cuentan, ¿no? En las grandes productoras de... Y que hay una etapa de la relación en la que sí es así, ¿no? O sea, porque... Sí, totalmente. ...es la renta de una realidad, o sea, no es nada más como un sueño. Hay veces que sí nos sentimos el Príncipe y la Princesa, la media naranja, dura poco a veces, pero existe, ¿no? Totalmente, de hecho, biológicamente dura poco, es decir, todo el shot que nos tomamos ahí de neurotransmisores y de hormonas, dura muy poquito, es como una borrachera muy rápida, diría yo, ¿no? Y entonces, al final terminamos aterrizando en la realidad. Por supuesto, es hermoso, es fascinante el estar enamorados, el hacer romances de película, es maravilloso. El tema que sucede es que al final eso no dura tanto. Terminamos aterrizando en la realidad, ¿no? Entonces, al final, allí justo cuando empezamos a aterrizar es cuando empieza a salir toda la parte de nosotros que tuvimos o que no tuvimos dentro de nuestra historia. Hay una serie de momentos en nuestra historia donde experimentamos rechazo, abandono, experimentamos traición, en fin, todo esto a lo que muchos autores le llaman las heridas de la infancia y que al final de cuentas se instalan en nosotros, en un periodo de nuestra vida, donde el cerebro no racionalizaba como adulto y eso nos lo traemos a nuestra realidad actual. Entonces, la pregunta que hace sobre si podemos vivir juntos diría yo que tiene que ver mucho con qué tan preparados o qué tanto podemos trabajar en nosotros mismos en estas heridas para no traer a la pareja nuestra historia, para no traer a la pareja, digo, es inevitable, pero para no traerla y recargarla. Ajá, ¿cómo hacerle? Porque eso es parte ya de nuestro ADN de alguna manera, lo traemos estas heridas cargando y aquí venimos a veces el abandono, la humillación, la traición, ahí andas como sacándolas un poco a flote en tu vida diaria. Cuando viene una pareja, te deslumbras, todo es perfecto, tú eres perfecta, todo es hermoso, pero ¿cómo trabajar en pareja? Esta parte donde ya empiezan a salir como los monstruos que hay a la de nosotros, o esas heridas que se van manifestando y que ponen a prueba una relación, ¿cómo hacer para enfrentarla y que esta relación sí puede hacer, sí podemos vivir juntos? Claro. Mira, yo partiría de dos elementos clave, Marta. Yo le llamo a uno de estos elementos o pilares la responsabilidad y al otro le llamo compromiso. Cuando me refiero a la responsabilidad, me refiero al cómo nos damos respuesta a nosotros mismos, es decir, es un trabajo personal, es un trabajo de autoconocimiento, es un trabajo en el que constantemente estamos revisando esta historia para ver dónde nos quedamos anclados y cómo actualizarnos. Yo me puedo dar respuesta a mí mismo, no le puedo dar respuesta a nadie más. ¿Por qué? Pues porque no soy esa persona. Responderme a mí mismo entonces implica hacerme cargo de mí, aprender a no pasar por encima de mí y creo que eso es fundamental, el trabajo personal, el trabajo de autoconocimiento para saber dónde están mis necesidades y desde dónde a final de cuentas tiendo a relacionarme. Una vez que yo trabajo en ello, y ahorita voy a poner un matiz en eso, pero una vez que yo trabajo en ello y sé perfectamente cuáles son mis necesidades o más o menos aproximadamente cuáles son mis necesidades, porque es un trabajo de vida, entonces estoy, te diría yo, listo para comprometerme con alguien. Cuando yo puedo ver, a ver, yo soy de esta manera, a lo mejor soy gritón, a lo mejor tengo una gran necesidad de que me apapachen todo el tiempo y entonces lo he trabajado en mí, puedo ir a relacionarme con una persona sabiendo que esa persona es una adulta como yo, es una persona, es un par conmigo y que entonces esa persona no está para resolverme lo que yo necesito. Con esa persona me encuentro y puedo caminar y puedo dirigirme a mis objetivos, porque mis objetivos y los objetivos de esa persona, pues están por el mismo rumbo. Nos acompañamos, sé que no me va a cargar, sé que no la voy a cargar, pero sé que si se tuerce el tobillo va a contar conmigo y sé que si yo me tuerzo la mano voy a contar con ella durante un tiempo, pero no me va a cargar de sus cosas ni le voy a cargar de las mías. ¿Por qué tienes que cargar? Ah, no, dime. Sí, yo tengo, bueno, con mi pareja actual, tenemos 10 años, poco más de estar juntos, por eso digo, sí, sí se puede vivir juntos, por cierto, hicimos una, hicimos nuestra formación juntos de terapia gestal de pareja y familia y fueron momentos, Marta, durísimos, fueron momentos en los que, es más, después nos confesaron algunos compañeros que apostaban a que no íbamos a estar juntos terminando la formación, pero vaya, con ella descubrí justo esta parte que fue un golpe tremendo, tremendo, que yo lo que estaba buscando en ella y también ella lo que estaba buscando en mí, pues yo era una mamá y ella estaba buscando un papá, es decir, alguien que la protegiera, que le diera el sustento, que se encargara de sus necesidades, en fin, y yo igual, y lo voy a decir en términos muy coloquial, yo quería alguien que me diera chichi, pues, ¿no? Entonces, cuando eso, cuando eso sucede, fue un golpe y realmente ahí estuvimos a punto de decir, ¿sabes qué? No, pues si estamos desde la herida, o sea, no te estoy volteando a ver a ti, me estoy volteando a ver a mí, en fin, entramos en una gran crisis, pero justo de esa crisis, salió ahí algo muy importante, que fue el darnos cuenta que no nos vamos a relacionar con alguien de una manera completamente sana, que trabajar en nosotros mismos es muy importante, pero que no es esto, a muchas personas a las que yo acompaño me dicen, no, es que yo no quiero tener pareja ahorita, porque si tengo pareja, voy a dejar de trabajar en mí mismo, ¿no? Yo les digo, no, si quieres trabajar en ti mismo, ten pareja, porque ahí vas a amar a Dios en tierra ajena, como dicen. Entonces, fue un poco ese proceso, Marta, que es el que nos invita a una relación, a crecer nosotros, a desarrollarnos, y a compartir la existencia con alguien, no para toda la vida, no porque me va a llenar mis necesidades, sino porque quiero, porque decido, el entrar de la parte romántica a la parte amorosa, concreta, implica que me voy a ser responsable, y que además, como te decía yo, me voy a dar respuesta a mí mismo, y que voy a considerar a otra persona en este camino, desde allí entonces, voy a tener esta posibilidad, dime. Se necesita una valentía personal, el poder voltear y ver tus propias carencias, porque muchas veces nos relacionamos a partir de ellas, ¿no? Como tú dices, tú querías chichi, ella quería un padre, y entonces, ¿cómo voltear a nosotros? O sea, ¿qué preguntas tendríamos? Porque no todo el mundo tiene acceso a una terapia, no todo el mundo tiene acceso, bueno, a un libro quizá, es más fácil, pero ¿cómo encontrar esas carencias en nosotros? ¿Cuál sería nuestra primera pregunta a hacernos? ¿O cómo sería el camino cuando estamos viendo que a lo mejor queremos una relación o estamos en una relación que no está siendo satisfactoria? Bueno, fíjate que en primer lugar, yo te diría que lo así fundamental es darte cuenta, y por eso hablo de la responsabilidad a la respuesta personal, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo aquí, en esta relación? ¿Cómo me estoy sintiendo yo? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué siento que estoy necesitando? Porque probablemente justo ahí es donde de repente yo digo, híjole, quiero, deseo grandiosamente un abrazo, y entonces voy a mi pareja, y de repente mi pareja me dice, ¿sabes qué? No. Y entonces yo digo, triste mujer que no me quiere dar lo que yo necesito, ¿no? Y entonces en ese momento justo yo puedo, con curiosidad, empezar a ver qué es, cuáles son mis necesidades, y también empezar a, desde allí a ver, bueno, ok, y realmente lo voy a, lo voy a obtener, de la manera que yo quiero, ¿es posible hacerlo? Y entonces me voy procurando, esto, mira, te voy a contar algo que frecuentemente yo comparto, en muchas ocasiones, yo siento una gran necesidad de esta chichi de la que te hablaba, es un tema, de apapacho, de abrazo, de contención, de apapacho, calientito, de poder recibir una caricia, una sonrisa, de decirme todo va a estar bien, y es, es muy potente, y entonces en ocasiones me encuentro con mi pareja, y en, digo, en estas ocasiones me encuentro con mi pareja, y voy y le digo, oye, necesito un abrazo, y te diría que el 80% de ocasiones me dice, tengo terapias, soy yo también psicoterapeuta, tengo terapias, tengo que salir, estoy cansada, este, sí, tengo, ya planeé mi idea de otra manera, y entonces, ¿sabes? Siento en ese momento, mi gran necesidad. Sí, una contracción interna, ¿no? O sea, es como, ajá. Totalmente, se remueve, siento un hueco en el pecho, en la panza, se me truenan las tripas. Ese niñito de alguna manera que necesitaba lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente, que de hecho esa es una clave, ver cómo me siento, de qué edad me siento yo, cuando estoy yendo a este tipo de experiencia, que me hace dolerme profundamente, porque entonces en ese momento, te diría, el 80% de veces mi pareja me dice, estoy ocupada, pero sé que mi pareja es mi par, no es mi mamá, y es doloroso, y sin embargo, bueno, cuando está en el 20%, como dicen los chavos ahora, me doy con todo, estoy feliz, me alimento, me nutro, pero sé que no es mi mamá. Entonces, voy a ir un poquito con esto, pero al final es una realidad, en ese momento me dejo sentir mi desconsuelo, me dejo sentir mi tristeza profunda, mi vacío, me dan muchas ganas de llorar, y siempre bromeo con eso, porque no como de estas sopas instantáneas, pero digo, me voy al microondas, caliento mi sopa calientita y rica, me voy a la cama, me regreso, y estoy llore y llore, comiéndome la sopa, dándome lo que necesito, dándome este consuelo que necesito, y a veces me pasa justo, estoy en un momento infantil, estoy en un momento como niño necesitado, y en ese momento me pasa exactamente como le pasa a los niños, se tiran, hacen berrinche, gritan, patalean, se quedan dormidos, y cuando despiertan, no pasó nada, es decir, fue satisfecha la necesidad, qué bueno que lo mencionas, esta necesidad biológica, verdad, de integrarnos, de acomodarnos, de regularnos, y entonces puedo pararme perfectamente, después de que me di mi tiempo, entonces yo lo que te diría es, primero es eso, hay que dejarse sentir, hay que identificar lo que sentimos. Pero sabes que me encanta Edgar, que generalmente estas conductas, las vemos, y las aprobamos en mujeres, ¿no? Ay, me siento mal, me tiro en mi cama, voy y lloro, me como el helado, o sea, las películas salen, pero los hombres, a veces se dan la oportunidad, de hacerlo, y tienen las mismas necesidades, como seres humanos, que una mujer, ¿no? ¿Por qué crees que los hombres, sobre todo, no se permiten, esto que tú sí te permites, porque lo has trabajado, porque eres capaz de confesarlo, y eso no te quita, ni tu parte profesional, ni tu parte masculina, al contrario, fortaleces al ser humano, pero los hombres, generalmente, empiezan a sentir este movimiento interno, y no saben qué hacer con él, y lo pueden sacar de muchas maneras, incluso agresividad, o evasión, o en el trabajo, pero, ¿cómo hacer que un hombre, tú que también tratas con hombres, retome esta parte, y se dé la oportunidad de sentir, y de trabajar en ello? Sí, fíjate que esto que hablas, es muy triste, porque al final, tanto hombres, como mujeres, hemos sido mutilados, de pequeñitos, socialmente, de pequeñitos, ¿verdad? A las mujeres que le decían, tú, no te sientes de esta manera, no reacciones de esta otra, qué bueno que te tomas de la mano, de tu amiguita, en fin, ¿no? Una serie de criterios ahí, que van definiendo, cómo es que una mujer, tiene que ser, y a los hombres igual, usted no chille, usted sea machito, usted valiente, usted no sienta, porque sentirse, es de mujeres, y de alguna manera, se va a ir un poco fuerte, lo que va a decir, pero las mujeres, son castradas, en mucha parte, por ejemplo, de su placer, o de su sexualidad, y los hombres, somos castrados, del corazón, entonces, lograr una integración, implica todo un trabajo, implica el acercarse, a reconocer, y fíjate, tú lo dijiste, yo acompaño a muchos hombres, y gratamente, me doy cuenta, que los hombres, cada vez, estamos más, más contactando, permitiéndonos contactar, con nuestras emociones, por supuesto, que es todo un reto, porque estamos mutilados, en esa parte, es terrible, Marta, el miedo que da, y te digo, porque yo he pasado, por allí, pasé por ese lugar, en el que de repente, tú sientes, que empiezas a conectar, emocionalmente, contigo, y en ese momento, tú sientes, que se te va a acabar el mundo, que te vas a derrumbar, que vas a ser frágil, débil, que te van a pasar, por encima, entonces, el trabajo con eso, nos significa, un gran reto, pero, ¿sabes qué, Marta? Lo que yo he descubierto, en el acompañamiento, que hago con hombres, es que todos lo sabemos, que la gran mayoría, podemos reconocer, que nos da mucha tristeza, algo, que nos sentimos, profundamente cargados, que nos sentimos, profundamente, tristes, y no es, no es un reto fácil, digo, te digo, me da consuelo, que hace unos años, éramos, yo estaba en grupos, de psicoterapia, de 20 mujeres, y yo, además, de que yo también, vivía en una familia, donde íbamos 15 primas, y yo, de primo, ¿no? Este, pero, me doy cuenta, ahora ya los, los cursos que doy, o a los talleres, a los que voy, a los procesos, en los que participo, ya vemos, por lo menos, de 20 mujeres, hay 5 hombres, y vamos avanzando, ¿3? Ándale, bueno, también, yo tomo muchos cursos, y me doy cuenta, como, si hay, exacto, aunque, sabes que yo creo, que hay muchos, de que son de closet, te voy a decir por qué, porque, cuando estás en una reunión, y empiezas a platicar, de este tipo de temas, de la vulnerabilidad, de las emociones, del contacto contigo, yo veo como los hombres, empiezan a estirar la oreja, porque si tienen este interés, que poco a poco, ha ido permeando en ellos, y eso me da mucho gusto, porque hay los valientes, que se animan a los cursos, pero hay los de closet, que cuando llega a su pareja, o un amigo, o una amiga, empiezan a sacar la información, porque es momento, de incorporarla también, ¿no? Y de trabajar, y de actuar en la red de ella. Totalmente, y es esto justo que te decía, creo que ahí hay una parte, donde estamos abriendo, y además, todos los hombres, a ver, sentimos, y sentimos la tristeza, y por supuesto, que nos tiemblan las patitas, cuando algo nos da miedo, entonces, una parte importante, en ese sentido, Marta, es invitar, a quienes nos escuchan, en este universo, invitarles a decir, ok, a ver, el ser frágil, para ser frágil, un hombre necesita, lo voy a decir también coloquialmente, necesita mucho más huevos, que para aguantarse, ¿no? Entonces, yo le diría a los hombres, ¿quieres realmente mostrar tu fuerza? ¿Quieres mostrar tus huevos? ¿Quieres? Atrévete a mostrarte, atrévete a abrirte, no es nada fácil, ha sido muy complicado, para ti toda tu vida, te han enseñado, a que hagas lo contrario, a que no sientas, a que seas el fuerte, pero, vale la pena, vale la pena, irse abriendo poco a poco. Nos han enseñado, tanto hombres como mujeres, que vulnerabilidad, es igual a debilidad, ¿no? Y, y al contrario, es como una fuerza, que conforme la vas descubriendo, te das cuenta, que te empodera, y que a veces, te puedes mostrar vulnerable, sin perder tu esencia, que es lo más difícil, al menos, creo que el trabajo, de muchas mujeres, también es eso, o sea, puedo mostrarme vulnerable, sin ponerme de tapete, sin ponerme al servicio del otro, o sea, esto es lo que soy, me puedo quebrar, pero tengo también una fuerza, que me sostiene, eso es lo más complejo. Sí, 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 porque nos han enseñado, justo, socialmente, a que ser vulnerable, es romperte, es que van a pasar por encima de ti, y ahí viene de nuevo, esto que te decía, acerca de la responsabilidad personal, ¿cómo yo me puedo dar respuesta? En este momento necesito llorar, en ese momento necesito gritar, en ese momento necesito expresar mi dolor, ¿verdad? Pues me puedo mostrar, puedo permitirme dar respuesta a mi necesidad, y ese es uno de los grandes temas, por eso yo insisto tanto en el darse respuesta a sí mismo, el no pasar por encima de mí, porque como muy bien dices, ser vulnerable, perdón, es muy castigado, en nuestra sociedad actual, pero, ¿qué crees? Para poderme abrir a la experiencia, por ejemplo, de una pareja, necesito vulnerarme, necesito decirle quién soy, necesito construir a partir del mostrarme, quién al final siente, quién al final está presente, quién al final puede justo caminar, andar un trecho con alguien, considerándolo, y también siendo considerado, dando y recibiendo, eso es muy importante, el poder saber que al final de cuentas, no estamos solos, que estar juntos es posible, quién sabe, no necesariamente para toda la vida, ¿verdad? No necesariamente el otro va a cumplir con mis expectativas, pero ahí es donde está justo esta posibilidad de hacer, de aterrizar, y de poder ver objetivamente la relación, mi pareja no siempre va a satisfacer mis necesidades, pero es mi par, y entonces yo decido, en mi día a día, como un acto de voluntad, estar y caminar con esa persona, hasta donde, pues hasta donde dure, hasta donde quiera, hasta donde esté mi voluntad, y veamos, juntos, y cuando eso no sucede, no pasa nada, y me da gusto que la otra persona se vaya de su lado, y yo irme de mi lado, porque sabemos que nos hemos aportado mucho, que enriquecimos nuestra experiencia, que nos conocimos más, que aprendimos de nosotros mismos a través del espejo que nos representó el otro, y entonces desde ahí justo es donde se abre esta posibilidad de vivir juntos, Marta. Pues eso ya nos reconcilia con la vida, porque la verdad yo sí creo que venimos también a estar en pareja, o sea que es un camino hermoso el estar solo, y el crearte a ti, y el conocerte, y el empoderarte, pero que el otro es como tú dices, este espejo, en donde también vienes a crecer, así es que, oye Edgar, por último, la última pregunta es, si tú pudieras regalarle en este momento algo a la gente, a los hombres y a las mujeres, y tuvieras una varita mágica que pudieras decir, a partir de hoy tienen esto, ¿qué les darías? Mira, no sé si sea mágica la varita, pero sí me gustaría decirles esto, y que yo muchas veces recomiendo a las personas que pongan allí en el display de su celular, la vida es un proceso, la vida no se da de un momento a otro, y entonces la transformación, el vivir en pareja, el responsabilizarte de ti misma, requiere paciencia, requiere cultivar, requiere ponerle agüita, solecito, abono, a esta vida que eres, aprender a ver la vida como proceso, nos hace la vida más fluida, más amable, no hay relaciones para siempre, no hay mamá, papá, ya que nos consuele, tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, e ir a la otra persona, que eso es, creo que muy importante, es ir como par, ir como adultos, trabajar en nosotros mismos, la otra persona me va a permitir trabajar en mí mismo, entonces yo les diría, a ver, ¿quieren trabajar en sí mismos? tengan pareja, coincido contigo en esto que dices, que de alguna manera, los seres humanos necesitamos estar con alguien, ahora hay investigaciones muy importantes, en teoría polivagal, en fin, por ahí hay mucho en neurociencias, que dicen, cómo es importante para nosotros la conexión con alguien, la conexión íntima, y para eso, tenemos que abrirnos, tenemos que tomarnos el riesgo, de vivir juntos, de entrar en la experiencia, sin la expectativa de que va a ser para siempre, pero, ¿qué tal que sí? Por eso, me encanta eso que acabas de decir, sin una expectativa que ha sido marcada en nuestra mente por muchísimas generaciones, porque puede ser, pero puede no ser, y aún así, es un proceso de la vida, y uno la puede vivir feliz. Exactamente. Pues muchas gracias Edgar, de verdad, ha sido un placer platicar contigo, y este, y nada más tengo que agradecerte el que hayas compartido hoy tu conocimiento con este universo. Gracias Marta, también muy contento, y pues bueno, espero haber aportado algunos granitos de arena, y bueno, te quiero agradecer y honrar mucho, justo esta iniciativa que has tenido, que ya tienes un buen ratito, y que me parece un acto muy generoso para los demás, y una gran ayuda para obtener herramientas, de poquito a poquito, en un proceso justo. Gracias Marta. Un rato poniéndome sus granitos de arena como el tuyo, como el mío, y ahí vamos. Gracias Edgar. Bueno, yo soy Marta Gabrillo, y nos vemos en el siguiente universo. Gracias.